Hola, soy Cristina Sarasa y pertenezco al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta exposición vamos a hablar sobre el tributo, lo definiremos y veremos los distintos elementos que lo conforman, así como el proceso liquidativo general que lleva a la cuantificación de lo que es un tributo. Tras esta exposición seremos capaces de identificar y definir los distintos elementos que forman un tributo, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. También seremos capaces de conocer cómo se desarrolla en rasgos generales un proceso general de liquidación. Partamos de la definición de tributo. El tributo es una obligación de contenido económico establecida por ley, en virtud de la cual el estado u otro ente público, conocido como sujeto activo, se convierte en acreedor del sujeto pasivo, como consecuencia de la realización por éste de un acto o un hecho que generalmente manifiesta una capacidad económica. Vamos a desglosar distintos elementos que ya aparecen en esta definición. Si bien antes de empezar con ello una matización, hablamos de que el tributo es una obligación de contenido económico establecida por ley, con ello decimos que sólo mediante leyes se puede hacer un tributo, por lo tanto sólo las cortes estatales y las autonómicas son capaces de establecer tributos. Dicho esto, vamos a empezar a ver distintos elementos que aparecen. Empecemos por lo que indica el final de esta definición. Dice como consecuencia de la realización por éste de un acto o hecho que generalmente manifiesta una capacidad económica. Este acto o hecho es lo que se conoce como hecho imponible. Su definición completa es la que tenéis en pantalla que es un acto o presupuesto de hecho establecido por ley cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Realizar el hecho imponible de un impuesto implica sujeción al mismo y por lo tanto la obligación de cumplir con todas las obligaciones que lleva aparejado, que indica la normativa del impuesto. Si no se realiza ese hecho imponible, no se está sujeto al impuesto y por lo tanto no hay que hacer nada, no nos atañe a efectos de un tributo. No obstante, cuando se realiza el hecho imponible cabe la posibilidad de exención, es decir, cabe la posibilidad de quedar liberado de las obligaciones que lleva aparejado el impuesto. Quedar liberado de manera total o bien de manera parcial, que son las dos variantes que tiene la exención. Si no se está exento, lo que se debe hacer es cumplir con las obligaciones que lleva aparejado el tributo. En esencia, cuantificar el hecho imponible y liquidar el impuesto. Sobre el hecho imponible vamos a indicar también un par de matices más, un par de conceptos que van relacionados. El primero de ellos es el periodo impositivo. En los tributos de carácter periódico hay un periodo impositivo, un plazo temporal, durante el cual se entiende que se está realizando el hecho imponible. Esto sucede, por ejemplo, en el IRPF, que es un tributo de carácter periódico, en el que hay todo un plazo temporal que constituye el periodo impositivo. Ese plazo temporal va del 1 de enero a 31 de diciembre o bien a la fecha de fallecimiento del contribuyente si es anterior a este 31 de diciembre. Esto no sucede en los impuestos de tipo inmediato, como el impuesto de sucesiones y donaciones, en los que no hay periodo impositivo. Otro concepto a tener en cuenta, el devengo. El devengo es el momento en el que nace la obligación tributaria. Es el momento en el que se entiende realizado íntegramente el hecho imponible. Siguiendo con el ejemplo que mencionábamos antes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el devengo es el último día del periodo impositivo. 31 de diciembre o la fecha de fallecimiento. Indicar en este punto que no hay coincidencia, no tiene por qué haber coincidencia del devengo con el momento del pago. En el IRPF, si no hay fallecimiento, se devenga el último día del periodo impositivo, el 31 de diciembre, pero el periodo de pagos posterior, entre mayo y junio del año siguiente. Indicado esto, pasemos a otro concepto que ya venía implícito dentro de la definición. Si la recordáis, había una serie de actores que aparecían. Había una serie de sujetos de la obligación tributaria. ¿Qué sujetos había? Bueno, pues teníamos por una parte el sujeto activo, que es el ente público titular del crédito tributario. Está dotado de las potestades administrativas para la gestión de tributos. Aquí estamos hablando del estado, las comunidades autónomas y los entes locales. Por otra parte, encontramos al sujeto pasivo, que es la persona, bien natural y jurídica, que según la ley resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. El contribuyente en primera instancia o, en su caso, el sustituto. El sustituto será entonces aquel sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el ICIO, en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el constructor sustituye al contribuyente, que es el dueño de la obra. El sustituto lo que hará será pagar el ICIO al ayuntamiento y luego se lo cobrará al sujeto pasivo contribuyente. Indicado esto, vamos a pasar a hacer mención de las obligaciones formales. Tenemos, en primer lugar, la declaración. ¿Qué se entiende por declaración? Bueno, pues declaración es el acto por el que el contribuyente pone el conocimiento de la administración, la realización del hecho imponible y los datos necesarios para la liquidación del tributo. Bien, entonces, ¿qué se entiende por liquidación? Bueno, pues liquidación es el procedimiento cuya finalidad es determinar el importe de la deuda tributaria. Bien, en algunos casos, es el propio contribuyente el que, al presentar su declaración, efectúa el cálculo del importe de la deuda. En este caso, hablamos de autoliquidación. A todos los efectos, es una declaración-liquidación. Esto pasa, por ejemplo, con el IRPF, con el impuesto de sociedades, con el IVA. Como veis, es bastante común. Entrando ya en la liquidación. ¿Qué elementos aparecen? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, pues en un primer lugar, partimos de la cuantificación del hecho imponible al que hemos hecho mención. Esa cuantificación, esa expresión cifrada y numérica del hecho imponible, es lo que se conoce como base imponible. Sobre esa base imponible, en algunos tributos, se aplican reducciones. Esto da lugar a lo que es la base liquidable. No siempre aparece la base liquidable. En los casos en los que no aparecen reducciones, es posible que ni siquiera se mencione, o bien que directamente se la haga coincidir con la base imponible. A este nivel, entra en juego el tipo de gravamen. El tipo de gravamen puede ser de dos tipos, específicos o ad valorem. En los específicos, lo que se hace es fijar una determinada cantidad monetaria por unidad no monetaria. Es decir, se expresan unidades monetarias por unidad de cantidad, sea volumen, sea superficie, sea peso. Respecto a los otros, a los ad valorem, a su vez tenemos una subclasificación, tenemos dos tipos. El primer tipo de los ad valorem serían los fijos. Estos dan lugar a los impuestos proporcionales. Un ejemplo de este tipo de impuestos sería el impuesto de sociedades, que tiene un tipo de gravamen en general fijo del 30%. Los fijos dan lugar a impuestos proporcionales. Si hablamos del otro tipo, tipo ad valorem, estaremos hablando de los variables. Variables determinan normalmente impuestos de tipo progresivo, al aplicarse una escala de gravamen que aplica un tipo de gravamen creciente a medida que se incrementa la base imponible. Esto pasa por ejemplo en el IRPF, en la que hay una escala de gravamen en la que va variando el tipo en función de los distintos tramos. Bien, a partir de aquí, a partir de la aplicación de cualquiera de estos tipos de gravamen a la base liquidable, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos la cuota íntegra. La cuota íntegra sería lo que habría que pagar a priori por el impuesto. No obstante, en muchos impuestos se aplican a este nivel distintas deducciones. Por ejemplo, en el impuesto de sociedades hay deducciones por doble imposición o en el IRPF hay deducciones por vivienda habitual, que lo que hacen es cambiar esta cuota íntegra transformándola en lo que se conoce como cuota líquida. A partir de aquí, es de obtención la cuota diferencial si se ha hecho distintos pagos como anticipo cuenta del impuesto. Retenciones, ingresos a cuenta como pagos fraccionados. Cuota líquida menos estos pagos a cuenta, cuota diferencial. Esta cuota diferencial normalmente constituye ya la deuda tributaria. No obstante, en los casos en los que hay sanciones, hay recargos, se tienen que pagar intereses, habría que incluir estos a la cuota diferencial para obtener la deuda tributaria. La deuda tributaria finalmente nos dará una cantidad positiva a ingresar o bien negativa sin ingreso o a compensar o devolver si lo que son los anticipos que se han hecho a cuenta del impuesto son superiores a la cuantía que en realidad tocaría pagar por él. Hecha mención de estos elementos, ya hemos identificado y definido todos los que conforman un tributo, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, como en este proceso de liquidación genérico. Al definir estos conceptos, también hemos ido introduciéndolos en los distintos pasos del proceso de liquidación, con lo que en rasgos generales conocemos cómo se desarrolla dicho proceso de liquidación para los impuestos. Simplemente me queda esperar que esto sea de utilidad. Muchas gracias.